¿Qué tal amigos de Atomics? Nosotros nos encontramos prácticamente saliendo de lo que fue el primer día de Show Floor en E3 Obviamente jugando después de haber jugado Super Mario Odyssey Y estos son los 5 puntos por los que creemos que Mario Odyssey te va a gustar más de lo que tú crees El primer punto son los niveles, porque definitivamente los juegos de Nintendo siempre han brillado por este aspecto Y Super Mario Odyssey parece que no es la excepción La verdad es que cuando vi los primeros trailers de Mario medio me preocupaba que estos mini mundos abiertos se sintieran vacíos o sin tanta alma Pero la realidad es que uno los ve y uno los juega y siempre hay un punto de interés o algo super cool que hacer O convertirte en Bullet Bill o buscar monedas o te encuentras algún pasadizo secreto o te metes a nadar en algún río para buscar algo Siempre hay algo interesante que hacer, al menos en los dos niveles que pudimos probar Que fue el Desert Kingdom y la ciudad esta que parece Nueva York Que a pesar de no ser muy bonita estéticamente, la verdad es que está llena de cosas por hacer De cosas para subirte y todos esos aspectos que hacen tan grandes a los juegos de Nintendo siempre El objetivo aquí en Mario Odyssey, al igual que pasa normalmente en los Marios en 3D Es conseguir estrellas o los soles, por ejemplo en Mario Sunshine Solo que en esta ocasión tenemos que buscar unas lunitas que son de colores Estas te las dan por hacer toda clase de objetivos como encontrar monedas, treparte en algún lado, subir a la punta de un edificio Entonces, básicamente esas son como misiones dentro de los mismos niveles para conseguir estos objetos Que al final serán tu conteo o tu objetivo principal dentro del juego Como seguramente bien sabes, regresa el tema del sidekick en Super Mario Odyssey Como lo vimos en Super Mario Sunshine con el plot Solo que en esta ocasión es nuestra gorra La cual sirve para un montón de cosas La primera y más importante creo que es para atacar Por ejemplo, si aprietas uno de los botones Mario la tira como boomerang y le regresa para hacer daño a algunos enemigos Incluso puedes hacer una especie como de spin attack También para hacer mucho daño O también sirve para poseer algunos otros enemigos Normalmente los enemigos que son como del tamaño de Mario o más grandes que Mario Se pueden poseer, por así decirlo, para tomar control de ellos Y hablando del tema de las posiciones La verdad es que esta parte o este aspecto del juego Creemos que va a ser la verdadera estrella de la experiencia Porque aquí es donde brillan las mecánicas O funciona el juego de manera diferente Por ejemplo, hubo una parte en la que poseímos a un bullet bill Estas balas que vuelan para alcanzar puntos distantes o puntos lejanos dentro del mapa Puedes acelerar con ella También hay otra súper rara que eres como una de estas cabezas De las Islas del Pacífico Estas piedrotas que había Que básicamente sirven para... Tiene unos lentes Entonces te pones los lentes y encuentras cosas escondidas en cada uno de los rincones del mapa Entonces está loquísimo Nos faltó ver un montón de cosas Pero definitivamente es algo curioso Y algo que vale la pena mencionar es que los trajes de Mario Este traje que le vemos con este... ¿Cómo se llama? Como de... Como de Godín o de... O de este... De Yankee o de novio de boda Nada más son estéticos No te dan ningún power-up Yo pensé que eran power-ups Pero en realidad no Solo son estéticos Y el último punto Y creo que... Creo yo que es el más valioso del juego Es que los controles son espectacularmente precisos Lo que te quiero decir es que A pesar de que en cuanto le pones las manos encima al juego Sientes que... Sientes que estás jugando un Mario en 3D Es decir Tenemos el Summer Salt para atrás El largo... El salto... El salto largo Sientes un control sobre Mario de verdad impresionante con los dos Joy-Con Además de que el rumbo... El HD rumbo se siente bien cool cuando haces un centón O incluso vas corriendo sobre diferentes terrenos Sientes como van... Sientes como van vibrando Usa algo de motion control en el juego Por ejemplo si los mueves... Si los mueves de manera horizontal Mario tira... Mario tira su sombrero También si los agitas hacia adelante Se hace bolita Mario y empieza a correr rápido Entonces... Además de tener como la base de los Marios en 3D Y la precisión que ya conocemos Se le agregaron nuevos movimientos Que la verdad se sienten increíbles Y que nos hacen creer bastante en el juego Estos son los 5 puntos básicos Por los que creemos que Super Mario Odyssey Nos va a encantar cuando nos salga en octubre Y lo tengamos por fin completo en nuestro Switch Recuerda checar toda nuestra cobertura Tenemos gameplay Tenemos por ahí una entrevista con Koizumi Sobre este juego Yo soy Defa Seguimos aquí la cobertura de 3D 2017 en Atomix Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!